Damos la bienvenida a NSA Estelar Amazonas, la línea aérea oficial del programa. A partir de esa noche, volamos en Amazonas. Y te cuento un poco que ahora hay destinos increíbles que ustedes pueden aprovechar. Bombardier CJ200 es el modelo del avión, con modernidad, comodidad y además mucha seguridad. Tiene nuevos aviones, eso es lo más interesante, y nuevas rutas. El número de contacto para hacer las reservas con Amazonas es el 222-0848 o ustedes pueden ingresar también a www.amazonas.com. Desde esta noche, volamos todos en Amazonas, aquí en NSA Estelar. Ha renovado además la flota de aviones. Hay que subirse a uno de estos jets increíbles que están viendo en pantallas. Y ahora, ahora con esa propuesta que tienen en este momento y que la están disfrutando, descubrir la capital del imperio del sol, tres veces por semana. Sí, vuelan a Cusco, tres veces por semana. Una súper propuesta que tienen que aprovechar, lógicamente, solo con Amazonas. Sí, el número, te lo repito, 222-0848 o pueden ingresar ya en este minuto a www.amazonas.com. Y bailando, señor, ven el volumen con todo. Vamos a hacer una pausa. Pero ahora te invito a viajar. Muy bien, viajemos, Pablo. Exacto, vamos a viajar, pero con Amazonas. La línea aérea oficial del programa. Ahora llegamos a más destinos. Contamos con un jet de transmisión moderno. Como y muy bien, estas imágenes te lo muestran. Bombarder, CRJ200, si no hay monóloga, mirá como dice Uriá. Nuevos aviones, nuevas rutas, solamente con Amazonas. El número de contacto para que puedas volar con Amazonas, 222-0848 o pueden visitarnos en www.amazonas.com. Ahora mismo, volgamos de La Paz a Santa Cruz, Santa Cruz, La Paz, todos los días. Pueden consultar ahora tarifas itinerarios. Hay una renovadísima flota de aviones. Y atención, pueden descubrir la capital del Imperio Incaico. Exactamente, pueden irse hasta ese lugar, Imperio del Sol, tres veces por semana. Ya lo vamos a ir, Karen, vamos a dejar. Lo vamos a llevar a Salvador y a un personaje que está ahí que es un invitado. A Don Enrique Salazar lo quiero llevar al Cusco también. Muy bien, vamos a ir a Cusco. Obviamente, con Amazonas no se olviden. Contáctense a 222-0848 o en www.amazonas.com. Muy bien, ya sabe, Amazonas la mejor aerolina. Exactamente. Ahora es momento de dar consejo. Cambiamos de tema, dejamos el amor y el desamor de lado, porque vamos a hablarte de la mejor aerolínea de Bolivia, Karen. Y estamos hablando de Amazonas. Así es, Quimedita, llegó el momento de hablar de la mejor aerolínea, la aerolínea de los bolivianos. Estamos hablando de Amazonas, porque ahora llegamos a más destinos. Contamos con un jet de última generación, moderno, cómodo y veloz. Somos Amazonas, la aerolínea de mayor crecimiento del país. Y toma en cuenta, Amazonas anuncia el arribo de su nuevo jet, el más moderno, cómodo y rápido del país. Y descubre la capital del Imperio del Sol tres veces por semana. Así es, volamos a Cusco tres veces por semana, solamente en Amazonas, con la aerolínea de los bolivianos. Luciano Jimena.